La chilla, una modalidad de caza del zorro ancestral, consiste en emitir sonidos que imiten el lamento de un conejo herido u otro pequeño animal, con la finalidad de atraer a los depredadores y poder darles caza. Estos sonidos pueden realizarse con la mano, con la boca o con la ayuda de reclamos, ya sean comerciales o de elaboración artesanal. Andrés utiliza una amplia gama de reclamos, muchos son de invención propia, otros los da a la propia naturaleza, como pequeñas piñas, y todos son válidos mientras le sirvan para imitar a un animal herido. El depredador, al escuchar el lamento, caerá en el engaño y se acercará a la fuente del sonido pensando que se trata de un animal en apuros, es decir, pensará que es caza fácil, quedando al alcance del cazador, del fotógrafo o de quien necesite observar un animal salvaje de cerca. La chilla o también como se le conoce por el chillo, es otro método para cazar zorros o cualquier otro depredador carnívoro, sobre todo los terrestres, que ya los guardas en el siglo pasado lo usaban mucho, los antiguos guardas, y ahora ha caído mucho en desuso. Pero vamos, no solamente los guardas, sino que hace cientos de años los habitantes de América del Norte ya lo hacían bien, succionando sobre los dedos, así, sobre el torso de la mano. O también hay infinidad de reclamos que vienen en las tiendas especializadas como son las almerías, o otros arcaicos que se vienen haciendo manualmente en casa a través de los años. Gracias. 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 Gracias.